San José, un hombre de fe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón al Señor. ¿Por qué no valoramos tu palabra? Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. ¿Por qué no nos fiamos de ti? Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. ¿Por qué no sabemos orar como conviene? Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oración, día segundo. Glorioso San José, hombre piadoso y fidelísimo, Dios quiso contar contigo y tú hiciste de tu vida una apertura total e incondicional a la palabra de tu Dios y a sus planes de salvación. Subías a Jerusalén como buen judío en las fiestas señaladas y frecuentabas la sinagoga como hombre piadoso. Celebrabas la protección de Dios sobre tu pueblo. El ángel te saludó como hijo de David y tu fe hizo que las dudas sobre María fuesen una tempestad que terminó en bonanza. Queremos aprender de ti a tener fe. Alcánzanos esa fe grande que siembre serenidad en nuestras vidas. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dichoso aquel, José, que tú proteges y el que con fe te invoca en la aflicción. Oh, fiel guardián, jamás, jamás nos dejes sin tu favor, amparo y protección. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. José, al despertar, hizo lo que le mandó el ángel del Señor y recibió a su esposa. La fe de José es admirable, total, encantadora. En todo momento está dispuesto a aceptar la palabra de Dios. Su línea está en la línea de Abraham y de María. Su fe le lleva a vivir pendiente del deseo de Dios, a no pedir explicaciones, a cerrar los ojos a toda evidencia y a entregarse a las mayores renuncias. Si María es la historia de un sí permanente, la vida de José es la historia de un está bien. San José puede ser definido como un hombre de fe. ¿Cómo es tu fe? Como un grano de mostaza, como la de aquellos que pedían les fuese aumentada su fe porque era muy pequeña. Si la fe no enciende tu vida, no te contagia, no te entusiasma, no da alegría a tu vivir, es que es una fe pequeña que no sirve. Medita unos momentos y pide la gracia que deseas alcanzar. Para que los hombres vivan la presencia de Dios con ellos. Para que la voz de Dios nos lleve por caminos de bondad y de perdón. Para que nuestra respuesta a esa voz de Dios sea siempre un sí, una entrega. Oración final. Glorioso San José, hombre de excelsa fe y entrega, tu vida no fue fácil como tampoco lo es la nuestra. Con fe acogiste al niño que había comenzado a vivir en el seno de María y a ellos, a Jesús y a María entregaste tu vida sin escatimar sacrificios. Queremos aprender esta lección sin egoísmo. Ayuda a las familias a acoger la vida que nace en su seno. Que comprendan la misión sagrada que Dios les entrega. Que construyan hogares donde merezca la pena vivir en entrega amorosa y fiel. Que la alegría y el dolor, dolores y gozos sean aceptados con resignada confianza y vividos con espíritu de fe. Que los padres no olviden su misión sacerdotal en esta pequeña iglesia doméstica que debe ser la familia. lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.